Felicidades a los nuevos electos para el nuevo periodo de julio 2020 a diciembre de 2020. Creo que va a ser un periodo bastante complicado por todo lo que estamos viviendo, al igual que a los salientes que también hemos vivido una complicación bastante difícil, no solamente para Panamá, sino para todo el mundo. Bueno, hablando de las complicaciones, señor presidente, yo creo que hay que mandar una carta a la presidencia de la República para saber un poco también de cómo va la sanción de la ley, porque es bastante complicado lo que vamos a vivir en el próximo mes si no se resuelve este tema sobre los fondos de la descentralización, si van a poder ser utilizados para funcionamiento de parte de los municipios, no solamente el de Panamá, sino a nivel nacional, ya que no hemos escuchado ninguna respuesta y creo que estamos viviendo un momento difícil en lo que es las recabaciones y todavía no ha mejorado. Y esto puede ser difícil para nosotros para seguir trabajando cuando van a necesitar de la Junta de Comunidades y del municipio en este momento que van a comenzar a abrir los negocios y nosotros somos los que vamos a tener que estar dándole mantenimiento a los espacios públicos de nuestros corregimientos. Y en ese mismo tema del mantenimiento de los espacios públicos, ayer en la conferencia de presa vimos que los parques van a ser abiertos en la segunda etapa. Yo pensaría que la segunda etapa puede ser la próxima semana o en dos semanas y ahí yo sí creo que deberíamos pensar en un protocolo de cómo vamos y que nos explique un momento de salud también de que cuando hablan de 50% de la capacidad, cómo se va a controlar eso, porque al final eso nos va a tocar nosotros como representantes, como autoridades locales, igual que al municipio, y ver un protocolo de cómo vamos a tener el cuidado de todos estos parques por parte del municipio y de la Junta de Comunidades y creo que debemos conversar un poco sobre eso ojalá en una comisión de salud de alguna sugerencia que podemos dar como concejal y al igual que nos den a nosotros el Ministerio de Salud de cuáles son los cuidados que debemos tener en las próximas semanas cuando comiencen a abrir todo esto de espacios públicos. Así que les dejo eso en la mesa para ver si podríamos pedir una comisión de salud para hablar de este tema que creo va a ser bastante importante cuando comienza a salir la población a las calles y a nuestros parques. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal Ricky Domínguez.